Este espacio en Más Motor es presentado por Barraca Maldonado, gente que cumple. Comenzamos este nuevo bloque de Más Motor desde Canal 11 de Punta del Este y a través de Monte Carlo Televisión para todo el territorio nacional, compartiendo la segunda parte de esta prueba especial número 5, que arrancaba el tercer rulo del Rally de Melo. Aquí el 4K de Nico Aguirre con Richard Collazo, que marcaban el tercer tiempo en este tramo a 7 segundos, 9 décimas de la punta. En la general estaban terceros a 53 segundos, 6 décimas de la punta. Varias tripulaciones con chance, como les decíamos, dentro de la RC5NN, la categoría más nutrida. Quedaban 8 autos dentro de la misma a esta altura de la competencia. El turno para Federico Quintela con José Luis Álvarez, realmente anda muy rápido, acelera mucho Quintela, lleva muy bien este auto, marcaba el cuarto tiempo de la categoría. No nos olvidamos que es debutante, a 10 segundos de Diego Contín, que pasó volando en su Peugeot. Quintela y Álvarez trepaban a la sexta posición de la general, estaban a dos minutos y medio de la punta. Por adentro, Ignacio Gardiol con Joaco Varela, dentro de la Clio. Marcaban el mejor tiempo de la categoría, conservaban el segundo lugar de la general, trataban de ir con todo, a descontar. Gardiol y Varela a Enslin Villete, que estaban 55 segundos más arriba que ellos en la general. Allá se ve el autochocado de Martínez y Martínez sobre la izquierda, en esta curva fue la segunda curva, donde tuvieron el fuera de ruta. Aquí vemos a Enslin con Villete. Punteros en la general, en la categoría, terceros en este tramo. Allí lo van a ver en el bajo sobre la izquierda, el Peugeot blanco de Martínez y Martínez, que en la pasada anterior había volcado. Si ven sobre la izquierda, es visible la arrastrada que tuvieron fuera del camino y el golpe contra la piedra. Otro Clio, que en este caso opta por pasarle por la derecha, por afuera a esta piedra, es el de Miguel Sena con Patricia Icardi, que marcaban el cuarto tiempo dentro de la categoría. Estaban cuartos en la general, muy lejos, a 12 minutos y pico del tiempo de la punta. Alejandro Escarone con José Mesa, que también eligen pasarle por afuera a la piedra. El mejor tiempo para ellos en esta prueba especial. Andaban bárbaros, locos de la vida. El auto empezó a responder un poco mejor. Estaban segundos en la general, a un minuto y medio de Fiaro y Arvisa. El entusiasmo se apoderaba de esta tripulación que veía cómo el auto respondía. Los tiempos estaban saliendo, la hoja bien escrita, el auto confiable. Y el haber ganado esta prueba especial, realmente los tonificaba. Fernández y Fernández directamente le pasan por el medio. Pisa la piedra, el auto se le levanta. Quizá eligió el punto más peligroso, porque esa curva a la izquierda que se le levanta el auto, justamente del lado izquierdo, peligroso. No tanto para el vuelco, pero sí para poderse haber ido afuera en estos cunetones bien marcados. Dentro de la Clio Cup, Fernández y Fernández marcaban el segundo tiempo en este tramo a 12 segundos de Gardiol y Varela. Y estaban terceros en la general a 2 minutos 37. Aquí tenemos a Federico Antunes con Julio Morales, marcando el tercer tiempo de la categoría. La RC 1600, estaban terceros en la general. Un campañón de Antunes y Morales que arrancaron este año con este Volkswagen Gol, que era de Leonardo Paulette. Y han andado realmente muy bien, muy rápido. Varios podios han hecho. Fialo y Arbiza. Por ahora, paso firme dentro de la categoría rumbo al campeonato 2017 del Club Uruguayo de Rally. Segundo tiempo para ellos. En este tramo fueron más rápidos Escarona y Mesa. De todas maneras, Fialo y Arbiza conservaban el primer lugar de la general. Concluido el día sábado. Aquí tenemos a Calvelo, que lamentablemente abandonaba en este Rally de Melo. Una lástima todo el esfuerzo que hacen para trabajar en el auto, viajar, llegar a una carrera relativamente lejos en el departamento de Cerro Largo. Y no tener la posibilidad de completar el fin de semana realmente una pena. Y aquí tenemos la máquina de Fernando Perdomo con Iván Atay. Cuarto tiempo dentro de la categoría. Cuartos en la general a 11 minutos 50. Muy complicado, pero de todas maneras, desde una cuarta posición se llevan puntos para este campeonato 2017. Que a falta de dos fechas, la de Ponta del Este el próximo fin de semana y la de Minas en el mes de noviembre, está al rojo vivo. El auto de Barrido, el auto de bandera del Club Uruguayo de Rally, indicando que el camino estaba abierto nuevamente. Y como les decíamos, una carrera muy difícil que registraba exigencias cada vez más marcadas. Para las tripulaciones, los abandonos iban en aumento, problemas mecánicos, algún pequeño error en lo que era la hoja de ruto, que motivaba que ya era una decena de tripulaciones la que estaba fuera de la competencia en este día sábado. Con algunos de ellos nos cruzamos en el camino y aquí está su testimonio. Bueno, la mala suerte Federico otra vez. Lamentablemente sí. La verdad que veníamos, habíamos arrancado el primer rulo impecable y bueno. Y ahora nos encontramos con esto, el primer anterior fallando por agua y ahora se cayó la pata de la caja, de la pata de la caja se cayó el motor y acá estamos. Perderon la punta y por lo menos se la entregaron a Diego. Sí, ahora está mirando los tiempos y Diego por suerte sigue sacando ventaja, así que contento por él y por CEO. Luis, ¿y posibilidades de reenganchar mañana? Vamos a ver, sí, seguramente se pueda reenganchar. Una lástima porque penamos en el tercer prime después de un vado, salió con una falla. Al auto hicimos todo el prime con falla, perdimos un minuto. Y ahora salimos y en la tercera curva se cae la caja, así que muy extraño. Mala suerte. Miremos para Punta del Este y Minas. Sí, queda todo mañana, seguramente reenganchemos, así que vamos a tratar de salir a ganar la tapa mañana y bueno. Y que Diego y CEO sigan acelerando, así por lo menos el equipo se lleve una victoria. Bueno, buena suerte para ustedes. Gracias. ¿Se les perdió la curva? Cuando hoy con el barro estaba, no te sacaba tanto y en el seco le pegamos la roca aquella y la arrancamos. O sea, y nos dimos vuelta en la roca, si no, veníamos lo más bien, veníamos lo más bien. Perdí un poquitito la cola y ya está, ya está. Así quedó. Bastante dañado, ¿no? Pero bueno, los fierros se arreglan. Sí, los fierros se arreglan. Tengo que levantarle el ánimo a aquel que está muy triste, pero está. Es su primer piña. Claro. Bueno, Nico, son cosas del rally. Me imagino la calentura del momento, por más que te digan cosas, nada te saca esa amargura. Tristeza, una tristeza porque ya que no es nuestro la autorrealidad, es prestado de Alejandro Scarone. Y bueno, eso lleva mucho dinero y no somos gente que le sobra dinero para eso. Pero tal, es un error que yo los errores me los reclamo siempre cuando hay en esto porque trato de ser muy profesional. Y bueno, cuando tengo un error me caliento mucho. Pero vos sabés que los mejores del mundo cometen errores. Ya lo sé, pero yo nunca quiero cometer errores, pero está. Fue un error. Mandando mensajitos, Baldo, ¿qué nos pasó? Y ahora no sé qué pasó, si se cortó la nafta o tuvo un, no sé, en el vado, letró agua, no sé qué. Digo, ves, es una cosa que todos los días está pasando algo y... ¿Qué cantura, no? ¿Qué cantura? Y ahora me quiero ir, me quiero ir a la mierda abandonado y resulta que no puedo salir porque tengo que esperar tres horas acá. ¿Por qué no abren el tramo? Sí, no abren el tramo, pero hay circulación interna. Entonces, digo, me parece medio injusto que no pueda salir yo del tramo con el auto enganchado, que me quiero ir porque la verdad que recontra mal pasando los dos días. Está, un sufrimiento esto que... Pero bueno, está, esto es así y no queda otra que mirar para adelante y seguir para adelante, ¿no? Bueno, vamos arriba, Osvaldo. Dale, gracias. Gracias a ustedes por estar siempre. Vamos arriba, arriba. Vamos arriba. En el próximo bloque vamos a estar compartiendo más cámaras a bordo y también la palabra de los ganadores de este Rally de Melo. Este espacio en más motor fue presentado por Barraca Maldonado, gente que cumple.